Bueno, está todo listo ya para la segunda edición del All Inclusive Runaway 2022. Y para contarnos más acerca de él, le damos la bienvenida a Silke Lipsic, fundadora de Cambiando Modelos, a Lili Margolis, directora de Cadima, Asociación Civil para Personas con Necesidades Especiales y o Discapacidad, y al diseñador Gilberto Brizuela. Un aplauso para ellos. ¡Aplauso! ¡Bravo! ¡Tenerlos con nosotros! ¡Bravo! Bienvenidísimos. Oye, Silke, platícanos sobre la fundación Cambiando Modelos. A ver, ¿qué hacen en Cambiando Modelos? Bueno, en Cambiando Modelos lo que buscamos es incrementar la representatividad de personas con discapacidad en los medios de comunicación para generar percepciones de igualdad y así lograr su inclusión social. Entonces, básicamente es mostrar a personas con discapacidad en la moda, en la publicidad, en el cine, en las producciones, porque si no los vemos, es como si no existieran. Así es, así es. Si no existen, no los incluimos. Y, Lili, también muy importante el tipo de ayuda que ofrece la Fundación Cadima al público en general. ¿Cuál es esta? Claro, mira, nosotros trabajamos mucho por la inclusión de todos los niños, jóvenes y adultos que presentan algún tipo de discapacidad, porque creemos que es muy importante que se tienen que incluir en todo el ámbito educativo, laboral, familiar, social y comunitario. Si no los incluyes desde pequeños, que la familia es la primera inclusión, la más importante, ahí se inicia. Y después continúan con la escuela, con el trabajo. Tienen que estar incluidos, tienen que formar parte. Y qué mejor que, como dice Silke, que los veamos después en un desfile como el que vamos a tener. Claro, en todos los ámbitos y un ámbito tan fashion, tan shiny como este. Qué padre. A ver, cuéntenos sobre el All Inclusive Runway 2022. ¿Qué es y cuál es el objetivo para este año? Cuéntenos, por favor. El All Inclusive Runway es una pasarela de moda inclusiva. O sea, modelan modelos con y sin discapacidad, donde tendremos a tres maravillosos diseñadores, Severino del Sordo, Gil, que nos acompaña el día de hoy, y Andey y Armando Taqueda. Y todos ellos se unen para justo mandar este mensaje de que la diversidad es hermosa, que abracemos la diversidad de todos los seres humanos, discapacidad, no discapacidad, color de piel. Absolutamente todas y todos somos parte de esta sociedad. Y qué mejor manera que hacerlo a través de un desfile de moda, en donde a todos nos interesa la moda, es algo divertido y es algo que cuando vayan al desfile van a salir con una impresión completamente diferente de lo que tienen en la cabeza, de lo que es la discapacidad. Y fíjate, justamente está con nosotros Gilberto, uno de los diseñadores estrellas, en verdad, que estábamos platicando acerca de lo que le inspira. ¿Qué deseas provocar con ellos? A ver, platícanos, Gil. Justamente esta colección tiene una temática principal, que es el reino fungi. Los hongos es el único reino que realmente puede estar, adaptarse a cualquier entorno, ser resiliente, y justamente es un poco de lo que busca transmitir esta colección, que es de lo que se vive con toda esta gente que tiene una discapacidad. Y obviamente a través de colores vibrantes, como es una pasarela, diseños únicos, exclusivos, diferentes técnicas, artistas que se sumaron obviamente a este proyecto, pintados a mano, materiales especiales. Es justo que buscamos poder generar esta analogía entre la naturaleza que nos enseña que la belleza está en todo lo que existe. Pintado a mano, aparte es una belleza porque mira... Espectacular. Sí, 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 divino. Aparte, como mencionas, todo este reino de los hongos y de la naturaleza es muy especial en nuestro mundo. Aquí tenemos otro, Germán. Ahí tenemos a nuestro modelo Germán de la Rosa. Además conferencista, un tipo preparado, atleta, lo adoro. Gran amigo. Y justo eso es lo que estamos buscando con All Inclusive Runway, que veamos a las personas más allá de su condición. O sea, que las veamos como personas. Son dos profesionistas, estudiantes. Es la primera vez que uso zapatos. ¡Guau! ¡Guau! Esto es importante porque creíamos que jamás se podía ver bien vestido y con plantas. Y mira, lo lograron. Increíble. Platícanos de este licencio. En este traje tenemos justamente una abstracción de las texturas de los hongos. Decidimos hacer un traje de gala para realmente formalizarlo y poder abstraer esta imagen, pero mantener la eleganza de un traje precisamente. Con esta me voy a casar con Anita ahora sí. Oye, Silke, rapidísimo, cuéntanos dónde y cuándo, por favor, no nos podemos perder. Bueno, nos vemos el miércoles 26 de octubre a las 10 de la mañana en el Parque La Mexicana en Santa Fe. Lleguen puntual. Hay muchísimas cosas muy bonitas que van a ver en el desfile. Y ahí los esperamos. No, un aplauso en verdad para ustedes, por la labor, para el enseñador, para nuestros modelos. Gracias en verdad por tomar parte de Salelso. Gracias a ustedes. Ahí los vemos a todos. ¡Ahí los vemos! ¡Continuamos! ¡Los esperamos! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!